Buenos días, chicos. Hoy es jueves 9 de septiembre del 2021. Vamos a trabajar en el área de Ciencia y Tecnología. El título de hoy es Comprendemos la importancia de los carbohidratos en la salud. Vamos a comprender la importancia de los carbohidratos en la salud también, ¿no? Y también sobre el azúcar, cómo influyen nosotros, ¿no? Dice ahí, Luis, luego de haber comprobado la cantidad de azúcar que poseen las gaseosas y cómo influyen en el deterioro de la salud, o sea, cómo daña la salud, aún tiene una duda de eso. El año pasado había escuchado comentar a su hermana, cuando profesó a sus actividades de Aprenda en Casa, que hay alimentos que contienen azúcares naturales beneficiosos para la salud. Por ello, le gustaría investigar sobre este tema. Vamos a responder la primera pregunta que se plantea Luis Lera. Luis Lera, la primera pregunta, por favor. Sí, profesor, ¿qué necesitas averiguar? La primera pregunta, la primera pregunta, acá mira, acá mira que está. ¿Qué tipos de alimentos es que contienen azúcares naturales beneficiosos para la salud? A ver, piensen ustedes, ¿qué tipos de alimento creen que tiene azúcar natural es beneficioso para la salud? A ver, ¿cuál es? La caña de azúcar. Ya, ahí vamos a poner acá. La caña de azúcar, vamos a escribir, este es natural, no se olvide, natural, ¿ah? No voy a decir el azúcar de la tienda. La manzana. Oye, gracias, ahí está, la caña de azúcar, la manzana. Un par más, a ver, un par más. ¿Qué más? ¿Qué más tiene azúcar natural? Azúcar natural. La pera. La pera. O sea, vamos a poner las frutas, ¿no? Las frutas, ¿no? Sería, ¿no? Voy a poner acá las frutas, mejor ya. Las frutas. Aparte de las frutas, aparte de la caña de azúcar y todas las frutas, ¿qué cosa más crees que tenga azúcar natural? La papaya. La papaya es una fruta, claro. Algo más, algo más aparte de las frutas. Está bien, está bien. La fruta, la uva, la zambía. Los vegetales. Los vegetales, ya está bien. Los vegetales, ya está bien. La piña. La piña. La piña, claro. Es una fruta, pues, ¿no? Es una fruta. Por ejemplo, también, no sé si habrán probado la beterraga. La beterraga, la ensalada de beterraga. Es medio dulcecita también. Puede ser también eso. Inclusive la zanahoria también algunos. Algunos pueden ser que tienen eso. Cuando no tomamos jugo de zanahoria. Nunca tomamos jugo de zanahoria. Vamos a poner acá, ¿ya? Los vegetales. Vamos a poner acá este. ¿Ya? Profesor, pon la gaseosa. No, no, no. Porque acá está diciendo azúcar natural. Azúcar natural. ¿Ya? Azúcar ruta. A ver, acá acabo de cucharas de que digo azúcar ruta. ¿De Japón? Paico. Dime Rodrigo. Paico. ¿Cómo? El paico. El paico. El paico. No, 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 pero ya. Está bien lo que creen. Está bien qué problema. Ahora. Antes de elaborar este plan de acción. Vamos a lograr para la búsqueda de información. Tienen azúcar. Todo sobre la información sobre los azúcares. Antes de hacer esto. Quiero que vayamos a la segunda hoja. A la segunda hoja que les envié. Y veamos esta parte. Esta parte de acá. Esta parte de acá. ¿Ya? Quiero que pongamos una posible respuesta a esta pregunta inicial. ¿Por qué te adelantas? Quiero poner una respuesta antes de haber leído toda la información. Quiero ver lo que nosotros pensamos de esta pregunta. Sin leer nada de información. Yo no quiero que. Uy, pero tú ya lo leí. No, no. Yo quiero ver qué cosas puedes decirme tú sin haber leído la información. Porque es una respuesta inicial. O sea, no te preocupes si no está bien o está mal. No, está bien si tú respondes. Está bien. Vamos a hacer la primera pregunta. Dice la respuesta inicial, ¿no? La respuesta inicial. ¿Cómo podrían influir los azúcares de los alimentos en la salud? ¿Cómo crees que incluye esos azúcares de los alimentos? Todos los azúcares que tú conoces. El azúcar. ¿Cómo crees que influyen en tu salud? ¿Cómo crees que influyen el azúcar en tu salud? A ver, dime. ¿Será bien? ¿Será mal? ¿Será bueno? ¿Será mal? No sé. Tú dime. Es bueno porque es azúcar natural y no viene de la fábrica. A ver, escucha. Acá dice, incluyen los azúcares de los alimentos. Cuando dice azúcar, está hablando de todos los azúcares. Todos los azúcares, ¿sabes? De la gaseosa, de la azúcar rubia, de los caramelos, de la fruta, de todo. ¿Cómo crees que eso influye en tu salud? Genaquímicos. Ya, a ver. Vamos a poner acá. Genaquímicos. ¿Qué cosa? ¿Qué más? ¿Qué van a hacer esos químicos? ¿Qué cosas? Como conservantes. ¿Pero qué va a hacer a tu salud? Recuerden. No, yo no te diré por el químico. Yo quiero que me digas. Yo quiero que me digas si te va a hacer bien a tu salud. A tu salud. Otra vez, a ver. Otra vez. Escuche. Yo quiero que me digas si te va a hacer bien a tu salud. ¿Cómo influye? ¿Cómo influye? ¿Hace bien o hace mal? Hace bien y hace mal. Ah, ya. Hace bien y hace mal a nuestra salud. ¿Algo más? ¿Algo más para poner ahí mi respuesta inicial? ¿Algo más que pueda poner en mi respuesta inicial? A ver. Ustedes díganme si no y nomás lo dejo. Acá dice. ¿Cómo podrían influir los azúcares de los alimentos en la salud? Ah, tiene químicos que hacen bien y hace mal a nuestra salud. Hacen bien y hacen mal. ¿Cómo, cómo? Y dañan nuestra salud. Ah, ya bueno. Acá está, ¿no? Acá hacen bien y hacen mal, ¿no? Hacen mal. Ya está bien. Dañan y benefician. Ya está bien. Es como decir que benefician y dañan a nuestra salud. ¿Ya listo? Eso nomás voy a poner. Si tú deseas poner algo más. Y la respuesta inicial es lo que pensamos que los azúcares hacen a nuestra salud. ¿Ya? Ahora vamos a regresar a donde habíamos iniciado. Solo quería escuchar esta posible respuesta. ¿Ya? A ver. Ya, ya, ya copiaron, ¿no? Si el profesor no copia, ahorita regreso igual a esta página. Voy a regresar después. En profesor. A ver, ya. Vamos a volver al comienzo. Para confirmar tu respuesta, dice, de los alimentos. ¿Qué tipo de alimentos crees que tienen azúcares naturales? Para confirmar tu respuesta, elabora un plan de acción que te oriente en la búsqueda de información. ¿Qué necesitamos averiguar? ¿Qué cosa vamos a averiguar? La gaseosa. ¿La gaseosa? ¿Qué te quiere decir? Azúcar es natural. Ah, ya muy bien. ¿Qué alimentos son dañinos para los azúcares? Para hidratos o azúcares completos. Lo que Santiago me acaba de decir, ¿no? Santiago me dijo algo, parece que. Sobre el azúcar. Sobre el azúcar. ¿Pero qué vamos a ver sobre el azúcar? ¿De la azúcar qué vamos a averiguar? Si es, si es, ¿qué cosa? Si es natural. Natural. ¿Qué se me hará en el azúcar? ¿Qué es natural? Quiero que me diga, a ver, Rodrigo, dime, Rodrigo. Rodrigo, dime. Para no escuchar mucha voz. Rodrigo, dime. ¿De qué, profesor? Sobre las que vamos a averiguar. ¿El azúcar de qué cosa? El azúcar si nos hacen bien o si nos hacen mal. Ay, ay, ay. Entonces vamos a ver. Sobre si el azúcar hace, vamos a poner, ya no vamos a ver, hace bien o mal como está rato, ¿no? Es beneficioso. Hace mal al estómago. ¿O malo para qué? ¿Para qué? Para el estómago. Para el corazón. Para el corazón, para el estómago. Una palabra que encierre todo. Panismo. Para la salud. Para la salud. Para el cuerpo humano. Para el cuerpo humano. Para la salud. Para la salud y el cuerpo humano. ¿Cómo dice el nombre? Sobre si el azúcar es beneficioso o malo para la salud. Eso vamos a averiguar ahora. ¿Dónde y cómo obtendrás la información? A ver, ¿quién me responde esta pregunta? Internet. ¿Quién me responde esta información? Con los libros. Con el libro. Internet. Ya, pero, ¿se escucha? Ya, con la ayuda. El profesor. Ya, del profesor. Y la información de internet. Por más, porque uno va a mostrar información también. Porque estamos dando información. Ya, y los libros. No, bueno, en este caso tenemos libros. Tenemos fichas, ¿no? Y las fichas del trabajo. Por eso vamos a usar. Hay que hacer con que vamos a usar ahorita. Vamos a usar la ayuda del profesor. Y también las fichas que les he enviado. ¿Cómo debes usar la fuente de información para obtener lo que necesitas? O sea, ¿cómo debes usar? ¿Cuál es la fuente de información, profesor? Las fichas que te he enviado. Pues, ¿cómo debemos usarla? Ah, voy a mirarla. ¿No me hay nada más? Responder. Ya, pero antes de responder, ¿qué voy a hacer bien? Escribir. ¿Qué voy a hacer bien antes de responder? Analizar. Ah, y esto. Analizar mis preguntas. Claro, vamos a poner acá. Ahora, para usar bien una fuente de información debemos leer y analizar bien toda la información. No es que voy a mirar. Nomás ya mire y ya sé ya lo que voy a decir. No, tengo que leer y analizar bien toda la información. ¿Que te envió quién? Que me empezó a decir un profesor. Bien. Eso vamos a hacer ahorita. Vamos a leer y analizar toda la información que le ve el profesor. Eso vamos a hacer. Tenemos nuestra hojita, vamos a leerla. Vamos a subrayar cuando leemos. Eso vamos a hacer ahorita. ¿Qué debes anotar de esta información que vas a leer y analizar? ¿Qué cosa debes anotar o subrayar? ¿Cualquier cosa? No, la información importante. Ahí está. Listo, ahí está. Ahí está esa palabra sencilla, nomás. ¿Qué debes anotar de esta información? La información importante. No es leer por leer. No es leer por leer. La información importante. Ya está. Vamos a continuar. Profesor, no tuve tiempo para copiar. Recuerda que hay que avanzar. Y si no tuve tiempo para copiar, el profesor lo debe enviar al video. La cosa es que para el tiempo es conmigo. No es que estás copia y copia y nomás. No, eso después puede hacerlo. La cosa es leer conmigo. Trabajar conmigo. ¿Ya? No te desesperes si no pudiste copiar. ¿Ya? Continuamos. Ahora lee el siguiente texto para recoger datos y analizar resultados. Vamos a esperar. Vamos a leer el siguiente texto. Ya estoy compartiéndolo. Ahorita la van a ver en la pantalla, seguro, porque demore. Ahora lee el siguiente texto para recoger datos y analizar los resultados. Puedes buscar otras fuentes de información también. Si tú deseas, puedes buscar más información después. Azúcares. ¿Buenos para la salud? Dice ahí. Dice con pregunta, ¿no? ¿Será bueno? ¿Será malo? Empezamos con la lectura. Leonel, lee el primer párrafo, por favor. En los alimentos que consumimos, a diálogo. Encontramos un tipo de nutrientes llamado carbohidratos. ¿Carbohidratos? ¿No te escucho? Todo vivo. Este tipo de nutrientes es encargado de otorgarnos energía para nuestras actividades diarias. Listo. En los alimentos que consumimos, a diario, encontramos un tipo de nutrientes llamado... Esta parte, mira, ¿y qué acordamos? ¿Carbohidratos o azúcares? Carbohidratos o azúcares. O sea, si yo digo azúcar, es lo mismo que decir carbohidratos. Este tipo de... Encontramos eso, ¿no? Este tipo de nutrientes. Carbohidratos o azúcares, ¿no? Este tipo de nutrientes es el encargado de otorgarnos energía. Esto es... Mira, el azúcar, el carbohidrato nos proporciona energía para nuestras actividades diarias. Ya vamos a azucar ayer, está bien, para no olvidarnos. Es el encargado de otorgarnos energía. Si no, no tengo energía para correr, saltar, todo lo que hago en mi casa, para trabajar y todo eso. Continuamos. Danitza, lee lo que sí dijiste. Segundo párrafo. Hay carbohidratos o azúcares simples y carbohidratos o azúcares complejos. Son simples porque son dispuestos rápidamente por el organismo para ser usados como fuente de energía. Si nuestra actividad no es intensa, se convertirán en grasa y provocarán enfermedades como la obesidad o la diabetes. Hay esta gracia, Danitza. Hay carbohidratos o azúcares simples y carbohidratos o azúcares complejos. Creo que hay que superar esa parte para no olvidarnos. Hay carbohidratos simples y también complejos. Carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Dice el primero, son simples porque son descompuestos rápidamente por el organismo para ser usados como fuente de energía. Si nuestra actividad no es intensa, o sea, si no nos movemos mucho, se convertirán en grasa. ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible eso? Se convertirán en grasa. Si no te mueves mucho, dice acá. Si nuestra actividad no es intensa, se convertirán en grasa. O sea, si tú no te mueves mucho después de consumir estos carbohidratos simples, provocarán enfermedades como la obesidad o la diabetes. ¿Ya ven? Dice acá. Ah, el tercer párrafo. A ver, continuamos. Rodrigo, lee el tercer párrafo y dice. El tercer, ahí estoy marcándose. Los carbohidratos simples los podemos encontrar en los refrescos, gaseosas, jugos, papas fritos, fideos con pan, con azúcar, refinadas, caramelos, torta, etc. O sea, en todo lo que nos encanta. Hay veces como niños, ¿no? Ahí está todo, mira, todo lo que comemos de niños. También incluyen los tipos de azúcar que se encuentran naturalmente en frutas y verduras y leche, ¿no? Ya. Ahora, estos carbohidratos simples dicen que si los consumimos, y nosotros lo hemos consumido en el colegio, si lo hemos consumido, cuando pedíamos a mamá también, cuando mamá nos daba, hay veces. Entonces, dice que si no hacíamos actividad intensa, si no hacíamos ejercicio, hubieran provocado obesidad. De raza. Claro, se hubieran convertido en grasa. Hubieran provocado obesidad o diabetes. ¿Por qué creen que en el recreo decían, salgan al recreo, vayan a corretear? No iban a corretear en el recreo, como locos, ¿sí? Por eso no me molestaba cuando venían ahí todos cansados, porque ya está bien, corran. Jueguen. Por eso me molestaba cuando decían, no quiero hacer física. Porque había días, algunos días que los niños no querían hacer física. No los sacaban del salón, vayan a hacer física, me dicen. Porque tienen que hacer física. Tienen que hacer ejercicio, porque si no, todo ese dulce que hubieran comido ustedes, se hubiera convertido en qué? En grasa. Y esa grasa te hubiera provocado diabetes o... Claro, yo no hubiera querido niños enfermos. Ahora, por eso me preocupo que están en casa, y están come y come y come, y no están haciendo ejercicio. Eso es malo. Tienen que jugar, aunque sea saltando, aunque sea. Tienen que hacer algo, chicos. Y a ver, continuamos con la lectura. Lindsay, lee el párrafo que sigue, por favor. Lindsay, por otro lado... Por otro lado... Los carbohidratos complejos no obligan... Fibra... Vitamina y minerales... Tú a... 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 En nuestro organismo... Un ratito, un ratito, Lindsay... Un ratito, Lindsay, activa tú a... No, que Osuaya está leyendo, por eso no se le escucha. Por otro lado... Por otro lado... Los carbohidratos complejos nos brindan fibra y también... Tú... Lenta... Y son recomendables para las personas que tienen una actividad física constante. Este... El audio se escucha muy bien... Porque está en otro... En otra computadora... Pero igual lo voy a leer yo otra vez, ¿ya? Por otro lado... Los carbohidratos complejos nos brindan fibra... Vitaminas y minerales... Ah, los complejos... Vamos a sorprender eso, ¿ya? Vamos a sorprender porque no se nos sorprende. Los carbohidratos complejos nos brindan fibra, vitaminas y minerales. Su absorción en nuestro organismo es mucho más lenta. O sea, se absorbe lentamente. Vamos a sorprender también. Su absorción es mucho más lenta. Y son recomendables para las personas que tienen una actividad física constante. ¿Qué significa con una actividad física constante? ¿Qué significa eso? A ver, dígame. O sea, que... Varias veces lo... ¿Varias veces qué cosa? ¿Me escuché bien? ¿Varias veces qué? Lo hacen muchas veces esos ejercicios. ¡Claro! O sea... ¿Cómo se llaman esas personas que hacen varias veces los ejercicios? ¿Cómo se les dice eso? Deportistas. Deportistas. A ellos. Ellos son los que deben consumir carbohidratos complejos. Los deportistas. Por ejemplo, acá nos damos un ejemplo. A ver más. A ver. Dice acá. El último párrafo. La avena es de las mejores fuentes de carbohidratos. La avena es de las mejores fuentes de carbohidratos. ¿Quién es? Y asurrayemos, ¿eh? La avena. ¿Qué es eso, profesor? El cuáquer. El cuáquer que decíamos cuáquer. El cuáquer con leche. Es de algún... Esa es. Una de las mejores fuentes. Una de las mejores fuentes de carbohidratos. ¿Por qué crees que tu mamá te da eso? No, que no me gusta. ¿Por qué crees que tu mamá quiere que tome, pues? Porque es una de las mejores fuentes de carbohidratos saludables. Y una de las más completas. Una de las más completas. Mira. Saludable. La avena quiere saludable. Es una de las mejores. Y no es tan caro la avena. En lo que nutrientes se refiere. También. ¿Quiénes más son los mejores? Mira. Tanto que no me gusta. No me gusta. Quiero pollo bróster nomás. No. También lo son los frijoles. Los granos de trigo. La quinoa. La cebada. Los frutos. La quinoa que me gusta. El maíz. El camote. Todo lo que la mamá nos cocina. Todo lo que la mamá nos cocina. Eso es lo que más carbohidratos tiene. Más saludable. Más saludable. Tu mamá te da para que crezca. Yo no quiero niños chaparritos. Quiero que crezca. Por eso tu mamá te da eso. Para que crezca. Su contenido de fibra nos ayuda a mantener el funcionamiento correcto de nuestro sistema digestivo. Sistema nervioso. Piñones y corazón. Tú consumes fibra. O sea, esos alimentos que hemos mencionado. Va a funcionar bien tu sistema digestivo. Nervioso. Piñones y tu corazón. Eso es lo que va a estar saludable. Por eso es importante. Es importante que consumamos estos productos. A ver, continuemos. Vamos a responder. Después de haber leído esto, me dijo que es muy interesante. De lo que es el azúcar. Los azúcares, mira, completos y simples. Dice acá. Vamos a leer la pregunta después de toda la información. ¿A qué nos exponemos? Si consumimos excesivamente. Excesivo. O sea, demasiado. Alimentos que contienen muchos azúcares. Obesidad. Ahí está. Ya tanto hemos hablado de eso, ¿no? Obesidad. Diabetes. Tener sobrepeso. Qué bueno que se les ha quedado eso. Peso. 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 Pues ahí está. Obesidad. Diabetes. Ataques al corazón. Comiencen con miedo también. O sea, enfermedades al corazón. Enfermedades. Enfermedades al corazón. Y sí que hay mucho más. Así que le ponemos que esté. Profesora, que no vaya a crecer. También puede ponerle silenciado. También puede ponerle. Una persona que no come bien. No va a desarrollar bien su cuerpo. Entonces yo quiero crecer. Quiero ser grandote, grandota. Ya está bien. Come. Come saludable. Y ahora si te das cuenta. Todo lo que tu mamá te da no es por gusto. Tu mamá te da eso porque es alimento. Y yo ya sé de uno que otro. Pedí que pedí apoyo a la brasa siempre. Así que no es bueno pedir siempre eso. ¿Ya? No es bueno siempre pedir eso. Dice acá. En este tiempo de pandemia. Así como estamos porque aún seguimos en pandemia. ¿Qué tipo de carbohidratos recomendarías consumir? Los saludables. Los saludables. Frejoles. Frejoles. Ya. Dos. Saludables. Menestras. El pescado. Las menestras. A ver. Recuerden. Ya te dije. Las verduras. Los saludables. Las menestras. Las verduras. El pescado. Las verduras. Verduras. Uy. No me salió. Las frutas. Ya. Las frutas. En este. Un rodito. No me salió. Vayan copiando. Vayan copiando. Las frutas. Coma verduras. Ya. Pero ahí no vamos a ver. Etcétera. Porque dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son buenos para la salud. Ya. Porque son buenos para la salud. Escribimos. 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 Porque son buenos para la salud. Profesor. Vamos a avanzar. Tengo que avanzar. Así que. No hay problema. Si no copié ya. Después tú también enviamos el video. Si no eres un niño deportista. Si no eres un niño deportista. Dice acá. Es un deportista. ¿Qué tipo de alimentos le aconsejas consumir? El mango. Las frutas. Frutas. A ver. Dime a Anitza. Anitza. A la primera. Anitza. El mango. Esasalada de frutas. La fruta. Ya. Fruta. Fruta. Vamos a poner. Fruta. Dime, Leonel. Leonel, dime qué más la comida consumir. Yo soy Johnny. Leonel. Leonel. Leónel. Leonel. Dime, Leonel. ¿Qué más le consejas consumir? Leonel. Dime. A ver. ¿Qué más le consejas consumir? Comer. Frutas. Manarinas. Plátano. Ensenado. Ensenado. Ahí está. Frutas. También dice Leonel. A ver. Yareli. ¿Qué más le recomiendas consumir? Aparte de las frutas. Yareli. No me escucha. Creo Yareli. ¿Qué más le recomiendas consumir, hijita? Adir. A ver. ¿Qué más le recomiendas consumir a Luis? Siente deportista. ¿Qué más le recomiendas consumir? Ya dijimos. Frutas. A ver. ¿Qué más? ¿Jugo. Jugo. Jugo ya. Jugo. A ver. Ahora sí. Alimentos que contengan carbohidratos complejos. Carbohidratos. Carbohidratos. Y ahí está la palabra que hay que escuchar. Complejos. Carbohidratos complejos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Profesor. Porque son buenos para la salud. ¿Ya? Profesor. Dime, Adina. Dime. También puede. También puede ser el extrato. El extracto. Sí. El extracto. ¿Qué más le recomiendas? Porque son buenos para la salud. Y también recuerda que los complejos son buenos ¿para qué? Para los deportistas. Para la salud de los deportistas. ¿Ya? A ver, chicos. No se olviden. Si estoy avanzando es porque tenemos que cubrir todo para que ustedes puedan desarrollar todos estos temas conmigo. Así que si no has copiado, no te preocupes que ahí te envío el video. Ya, ya no estés desesperados porque no has copiado. Yo quiero que atiendan, ¿no? Que se preocupen por copiar. ¿Ya? Así que por favor. Ah, agua también. Claro, es muy importante tomar agua también. Ahora elabora un esquema con la información analizada. Después todo lo de esta información que hemos leído. Vamos a poner acá. Carbohidratos de azúcar es simple. ¿Cuáles son? A ver, mírate en tu hojita. Mira y ayúdenme, por favor. Recuerda. Tienes que verlo con tu hojita. Azúcar es simple. Ah, esta lectura, esta parte tienes que ver. Ya, esta parte. Tienes que ver esto. Todo esto dice azúcar es simple. Mira, azúcar es simple, azúcar es simple. ¿Cuáles son los azúcares simples? A ver si tú puedes leer tu hojita. ¿Cuáles son los azúcares simples para poner acá? El azúcar del mercado. Mira la hojita. Mira la hojita que hemos leído. La hojita que te he enviado. La gaseosa. La gaseosa. Jugos con escritos. La gaseosa. La gaseosa. No, caramellos, tartas, etc. Vamos a hacerle de morir. La gaseosa. caramelos refrescos refrescos ¿qué más decía en la hojita? jugos refrescos postres jugos toma postres ¿qué más te gusta pasando? papita ¿qué más te gusta? ¿sí no creo? ahí está en la hoja el sentidado pan con azúcar refinada pan con azúcar refinada ¿qué es eso? pan de molde no estemos poniendo cosas que no les he puesto ahí pan de molde ¿deciden información? fíjense decía pan con azúcar ¿y qué es eso de pan con azúcar refinada? pan con azúcar refinada ese pan que vamos a la panadería con polvito blanco encima ese es el azúcar refinada ¿ya? para que no sepan de qué estamos hablando a ver ¿cuáles son los que tenían carbohidratos o azúcares complejos? miren su hojita por favor ahí está la información a ver dígame por favor la leche el más importante había comido lean la información ahí dice carbohidratos o azúcares complejos ah no se acuerdan la avena no tenemos acá subrayando todos los carbohidratos complejos la avena la avena el más importante después de que era la avena la avena los frijoles los frijoles ¿qué más? las minestras las minestras ¿qué más? lentejas ahí está ¿qué más? ¿qué más decía? leche la leche también decía vamos a corroborar frijoles mira acá está ¿por qué no me dice lo que está acá? me dice ¿qué está? ¿no vemos lo que hemos subrayado? los frutos granos de trigo la cebada la quinoa ahí está granos de trigo granos de trigo claro granos de trigo de quinoa etc gracias dime 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 frutos secos los frutos secos también van a ir el camote el camote tantos que hay ¿no? ya seguimos entonces la leche también la misa copiada a ver no te olvides si no has copiado te olvides el video chicos hay que escribir si no me vamos a morar más estoy esperando que copien todo atiendan por favor atiendan ya conti después puedes copiar seguimos a ver ahora que ya ya hicimos el visual vamos a contestar la respuesta inicial que dijimos ¿cómo podrían influir los alimentos los azúcares de los alimentos en la salud? tienen químicos que dijimos primero tienen químicos que hacen bien y hacen mal a nuestra salud ahora lo comprendió después de que hemos investigado ¿cómo influyen los azúcares en la alimentación de los alimentos en la salud? después de que hemos investigado ¿qué podemos decir de cómo influyen estos azúcares? ¿serán malos? ¿serán importantes? se convierten en energía se convierten en energía para la salud comprendimos que hay azúcares buenos y malos claro comprendimos o comprendí 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 el azú uy no sé por qué se me cambió esto comprendí que el azúcar hemos visto que el azúcar hay bueno y malo claro pero sabemos que es importante para nuestra salud hemos visto que los deportistas lo tienen que consumir más también es importante para la salud es importante para la salud el azúcar el azúcar es importante para la salud ¿ya? eso es porque por eso es bueno es malo si es bueno y malo es malo si tú consumes mal pero el azúcar es importante para nuestra salud ahora profesor dice que el azúcar es importante para la salud es importante gracias hijito gracias es importante para la salud a ver vamos a hacer vamos a hacer ahora la última parte que es lo que tú vas a resolver reflexiona o sea reflexiona vas a pensar bien a la hora de responder estas preguntas la conclusión es una respuesta a la pregunta que investigaste sí porque bueno acá sí podemos poner que sí porque ya hemos respondido en los comienzos ¿no? hemos concluido que el azúcar es importante para la salud ahora estás en la capacidad estas preguntas te las dejo para ti ¿ya? mira estás en la capacidad de explicar a otras personas sobre los carbohidratos y los azúcares ¿tú crees que ya eres capaz de explicarle si es bueno o malo el azúcar? tú lo vas a poner acá tú lo vas a poner tú ¿ya? y vas a poner ¿qué les diría? esto es lo que tú me vas a enviar de actividad ya no te olvides ya me vas a enviar de actividad gracias por su atención chicos